Bueno, hay que decir que hay obras inconclusas que terminan perjudicando a los ciclistas que intentan hacer deporte en la Costa Verde, pero que esto también tiene que ver con una cuestión de precaución de ellos mismos de no ir por la autopista, ¿no? Ciclistas y también a los bañistas. Vamos a ver qué novedades nos tiene Tanucimo. Información en vivo. Adelante. Compañeros, buenos días. Las obras en el malecón de la playa La Estrella en Miraflores empezaron en agosto y deberían haber terminado en noviembre. Sin embargo, hasta el día de hoy no han concluido. Y justamente en esta zona podemos observar que la erosión debido al mar está afectando ya parte de este malecón, como podemos observar en estos momentos en imágenes. Justamente se encuentra con nosotros el ingeniero Néstor Huamán, del Colegio de Ingenieros. Díganos, ingeniero, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta zona? ¿Cómo podemos observar? Sí, buenos días. Lo que podemos observar acá es una obra inconclusa que aún no ha sido terminada y esto está generando un gran problema que yo diría es uno de los mayores, además de estar inconclusa la obra y no ser puesta en uso conforme corresponde, es debido a la erosión que nosotros estamos viendo en esta zona, a todo lo largo de la zona. Y esto es muy delicado, ¿no? Porque sabemos nosotros que inclusive en meses de verano la braveza del mar es mayor aún y por lo tanto se produce una mayor erosión. Y esto está a la vista, está a escasos un metro, metro y medio, dos metros de la nueva obra que se está realizando. Y en realidad esto es bastante preocupante. Ingeniero, como usted bien mencionaba, esto está muy cerca al malecón, a la ciclovía, lugar donde podemos ver que pasa gente a diario. ¿Qué es lo que se debería hacer para evitar que esta erosión continúe y pueda causar hasta accidentes en esta zona? Bueno, en todo proyecto debe ser un proyecto integral. Me da la impresión que en este caso no se ha previsto obras de protección para que justamente una vez que se vaya haciendo esta obra también se vayan haciendo las obras de protección y de esta manera no se genere este daño, digamos, de parte del mar. Ahora, esto fácilmente se puede uno dar cuenta, ¿no?, que el mar va a generar problemas, ¿no? Inclusive en esta zona hay bastante piedra y esa piedra está, lógicamente, con la fuerza del mar, genera una mayor erosión y luego pues va a ir sobre la cimentación de toda obra que se pueda hacer y está deteriorando. Ya en la primera etapa también de este tipo de obra de ciclovías hubieron problemas porque los pilotes, ¿no?, las bases de los pilotes empezaron a tener problemas por la erosión. También vemos que hay bloques de concreto y ladrillos, ¿no?, que están sobre las piedras, muy cerca al mar. Claro, claro. Posiblemente esto es también de obras anteriores, ¿no? Entiendo que esto no tiene que ver porque son bloques bastante antiguos, no tienen que ver con esta obra que se está haciendo ahora. Pero sí yo llamaría la atención en dos aspectos importantes. Uno, ver de qué manera se van a proteger estas obras que son del orden inclusive de 6 kilómetros. No es nada poco, ¿no? Estamos hablando casi del orden de 30 millones de soles que se están gastando, digamos, en estas obras, ¿no? Y la protección que tengan que darse y otro, terminar las obras porque por lo que se nota en obras estas no están continuando. Su construcción normal hasta que puedan ser terminadas y así también se pueda evitar cualquier tipo de peligros que puedan generarse en esto, inclusive con los peatones y los que puedan utilizar. Sí, ingeniero, usted nos mencionaba también que en parte de la vía de la ciclovía también hay trabajos inconclusos como la iluminación, ¿verdad? Sí, sí, la ciclovía se ve todavía que falta bastante. Esta obra inicialmente fue prevista para tres tipos de utilizaciones que podría darse. Una que era la ciclovía que vemos no está terminada en forma definitiva. Hay unos postes inclusive para la iluminación y barandas, entonces esto no está terminado. Luego había una franja también peatonal, hemos visto en algunas zonas, se ha verificado que tampoco está terminada. Y habían unas zonas intermedias que la verdad no las aprecio por dónde puedan estar, donde habían zonas de jardinería, de bancas para que la gente pueda descansar, ¿no? Definitivamente estamos hablando de una obra inconclusa que tiene que verse cuanto antes. La nueva gestión creo de la municipalidad debería preocuparse en esto, ¿no? Sí, ingeniero, muchas gracias. En todo caso se hace la exhortación para que esta obra pueda concluir lo más rápido posible, teniendo en cuenta que ya estamos en verano y que más gente comienza a llegar hasta esta zona de la Costa Verde. Adelante, estudios. Qué complicada, ¿no? Ahí está. Muy difícil. Antes era pues un placer ir a la Costa Verde, ¿no? Sí. Disfrutar de sus playas. Ahora uno va, tremenda cogestión de tránsito, está todo atorado, las playas cada vez tienen menos arena. Lo que pasa es que también hay una cuestión de cuidar la integridad de cada uno, ¿no? La integridad física, porque también vemos a ciclistas profesionales que al tomar la Costa Verde y la imprudencia del conductor también que va a extrema velocidad, ¿no? Produce los accidentes. Se arriesgan demasiado. Gracias.